Mi alma está como si se me hubiera salido Del medio del cuerpo Maté ¿A quién? No importa a quién A un hombre Yo pensaba Yo que soy la nada Que no existo para nadie Si tiro una bomba O asesino Me convierto en todo Y nadie verá en mí A ese gusano anónimo Sino un hombre Un hombre a quien hay que mostrar Apartar Y señalar No sé Me agarró como la voluptuosidad del asesinato Que quizá sea una de las últimas tristezas de mi vida Dostoyevsky tenía razón Cuando encargas la apuñalada Sabés quién sos Soy un asesino, sí Pero he amado todas las bellezas de este mundo Sin poder tener ninguna Es que estamos solos Parados en medio de la calle Esperando y viendo pasar el dinero que corre Los placeres Nuestros sueños Enrique la vida Y sabiendo que no estamos invitados a esa fiesta Es demasiado, ¿no? Qué cosa no Siempre Siempre tuve simpatía por los perdedores Los perdedores ¿Cómo la ven? Los perdedores ¿Qué tienen los perdedores? Nada Solo los zapatos rotos No se puede sentir placer en no tener nada ¿Crees que ese hombre está loco? No, Homero Está sufriendo La vida le cambió los guantes El de la derecha en la izquierda Y viceversa Sí Siempre le va a sobrar un dedo Habría que ponerle música, ¿no? Armando ¿Viniste? No, no, no De paso De paso nada más Siempre con la musiquita ¿Estás por escribir otro tango? No, ese ya lo escribí Y lo cantan todos los días Desgraciadamente Sí, sí Los temas Los elegías bien Claro Lástima que los uso para ser tanguitos Fue tu elección Si te hubieras preparado mejor Tendrías un lugar de verdad Importante en el teatro Armando Toda mi vida pensé Que había que cerrar todos los colegios Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Fuiste muy débil Vivir en serio Es pesado Nada de lo que me interesaba a mí Era serio para vos Y todo Lo que era serio para vos No me interesaba a mí El equilibrio perfecto Sí, sí, sí Siempre viste mejor lo de adentro Que Que lo de afuera Pero no te sirvió para vivir No ¿Por qué te dejaste asesinar? ¿Por qué no te defendiste? Porque el corazón Solo sufre Ni piensa Ni habla Chao, Enrique Chao Soy una canción desesperada Hoja enloquecida En el turbio Por tu amor Mi fe desorientada Se hundió destrozando Mi corazón Dentro de mí mismo me he perdido Ciego de llorar tanta ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido Los sueños al mar Si el amor Es un viejo enemigo Que enciende castigos Y enseña a llorar Yo pregunto Yo pregunto ¿Por qué no te vio? ¿Por qué no te vio? Como una mujer No entiende nunca Que un hombre da todo Dando su amor ¿Quién les hace creer ¿Quién les hace creer Otros destinos? ¿Quién? ¿Quién deshace así Tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición Soy una canción desesperada Que grita su dolor Y tu traición Papá 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 Yo sabía que ibas a volver La casa llena de tu música Todavía tengo pegados los oídos Y esa callada melancolía de tierra Tan lejana Papá Chica En esa tierra En esa tierra Yo vivía Para Para la música Vivía Tenía ilusiones Pensaba en el futuro ¿Por qué te arrepentiste de ese viaje? No Eso no Y aquí Aquí precisamente conocí a tu madre A Luisa A Luisa Y aquí nacieron todos ustedes Pero La música hijo mío Solo sirvió desgraciadamente para Comer El canto Se ha perdido Se lo han llevado Yo lo puse en el pan Se lo han comido Treinta y cinco años que vivo ya esta tierra A Nápoles A Nápoles se cayó Lejos ya En otra tierra Se lo tragó el mar Pero Sin embargo me hubiera gustado Volver a verla Jamás Ahora entiendo por qué tengo alma de valija Hijo Claro Pero de valija que vuelve No como Como los asesinos Como Como los cobradores Siempre vuelvo Pero un día Un día apareció El amor El amor El amor que todo lo cambia Todo lo cambia Te fuiste muy pronto Viejo No importa Hay que dejar espacio Hay que dejar espacio Lo que yo pensé Lo que yo soñé Tú lo terminaste Que yo te necesitaba Tenía tantas preguntas para hacerte Y nadie Nadie me contestaba ¿Y qué podía hacer yo con el destino? ¿Qué? ¿Y el mío? Es que te dejamos muy pronto Hijo mío Muy pronto Y la pobre Luisa Por meses Te busqué por toda la casa Abría todas las puertas Para encontrarme con tu música Entonces Mi timidez Se volvió miedo Y mi tristeza Desventura Y después Nacieron Tutangos ¿No? Viejo Quiero que me digas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser reconocido? ¿Por qué hay que ser el primero? ¿Por qué hay que ser el protagonista? No Hijo mío No Pero siempre Siempre somos una estrella Única Chica Muy grande Pero Una estrella Única Aunque no nos damos cuenta Gracias viejo El asunto es Que hay que decidir Hijo mío Hijo mío ¿Por qué hay que ser el protagonista? ¿Por qué? ¿Y quién es el protagonista? ¿El que recibe la bofetada? El que da la bofetada O La bofetada Qué problema para el verdugo ¿Por qué hay que ser el protagonista? 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 Gracias. La bondad No es una profesión que halague Al contrario Duele Muchas veces me hubiese gustado ser malo De perpetuo estafado a estafador De hombre mordido a hombre que muerde Pero no pude Porque se necesita una educación Una sangre especial Para ladrar hay que ser perro No se puede ser luna y perro a la vez Terminamos la temporada Con un gran éxito de Blum A teatro lleno Y ya en noviembre No trabajábamos Y él se quedó en casa Se quedaba un poco Aislado de la gente No quería salir No quería saber nada No le importaba nada Así fue pasando El tiempo Los días Hasta que llegó el momento Que fue su final No quiso saber nada más De nada Llegué a pesar 37 kilos Homero Pronto las inyecciones Me la van a tener que poner En el sobretodo Le decía a las enfermeras Fuiste único en todo Enrique Hasta para los que te perseguían No te perseguía un gobierno Sino la contra No tu enemigo Sino algún amigo Es verdad Muchos creyeron que mis aplausos eran de la clac Alquilados Hasta llegaron a decir que Que era un mal vendido Gentusa Si comprarme a mí era un mal negocio Yo desde que nací Hasta el 22 de diciembre de 1951 Solo viví de mi inspiración Te lo juro Nunca un gobierno Pudo obligar a un tipo A cantar una canción Si no le pegaba en el alma Y esto lo dijiste vos Es que a mí el pueblo Nunca me defraudó No Los amigos Los amigos Me confundieron No sé No sé No sabía No sabía qué hacer Me sobraba el dolor Uno se pelea con los amigos Creyendo que son inmortales Pero yo Yo me sentía Pavorosamente solo Sí Como están los que se mueren Los que sufren Los que quieren Mi padre Mi padre Mi padre fue un inmigrante De afuera Y yo Yo me sentí un inmigrante De adentro Un exilado En mi propia patria Y eso Y eso Eso me dolió Demasiado Las charlas Que él hacía Por radio Mordisquito Él las hacía convencido De que debía de ser así No era porque Él recibía favores O porque él se vendía Por algo Ni por un decreto Él Hizo las charlas Y se vio triste Cuando algunos De sus amigos No lo interpretaron De la forma Que él lo dijo Mira, mira Cada uno tiene Una idea de Dios Pero del mío A sentir como propio El hambre De los otros El La injusticia Y esa infinita tristeza Que te da saber Que en este país Ofrece todo A muy pocos Ningún hombre honrado Puede vivir indiferente Al dolor que lo rodea Y si puede Debe gritarlo Y yo podía Yo no lo inventé A Perón Ellos nacieron Como reacción A tus malos gobiernos Los trajo En su defensa A un pueblo A quien vos Y los tuyos Habían internado En un largo Camino de miseria Los trajo La ausencia De leyes sociales Los trajo Tu tremendo Desprecio Por la gente Pobre Que pedían Un mínimo De respeto Por su dignidad De hombres Y un salario Que les permitiera Comer Yo Yo no los inventé A Perón Y a Eva Perón Vos Los inventaste Mi casa Era una casa Siempre llena de amigos Desde el más humilde Hasta el más alto nivel Cuando él notó Que había gente Que no era O que no venía Como él esperaba Se fue dejando estar Dejando estar Lo último Que me dijo Fue Tania Tengo frío No quiso vivir más Es hora de irnos ¿No, Homero? Sí Buenas noches Buenas noches ¿Cuál sos, Roberto? ¿En cuál vivís? Quizá Quizá Deba buscarte En el medio Chao Roberto Querido Chao 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 Cafetín Sos lo único En la vida Que se pareció A mi vieja Vamos Que todo duele Viejo Viejo Acá se alcanza una esperanza de amor, cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi piel, en tu mezcla milagrosa de sabios dos y suicidas, yo aprendí filosofía, un dado, timba y la poesía cruel, de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alumbran mis horas, José el de la quimera, marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una noche el primer desengaño, nací, nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin luchar, cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi piel, en tu mezcla milagrosa de sabios dos y suicidas, yo aprendí filosofía, un dado, timba y la poesía cruel, de no pensar más en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!